De verdad que es increíble que después de estar tratando de minar tanto por aquí, no encuentre ningún diamante, porque solamente encuentro carbón, es que, es que, es que lo único que estoy encontrando es carbón y ya estoy cansada. Bueno, es que igual estamos muy alto de, eh, creo que no estoy minando en la, en la mina correcta para, en la altura correcta para poder encontrar diamantes, pero no pasa nada, de igual forma solamente tengo un pico de iron, me lo encontré por allí tirado, porque no tengo ni siquiera madera, no tengo nada, solo tengo pancito para sobrevivir y un pico que me hace súper fuerte, pero no, no importa nada. Voy a agarrar un poquito de madera por aquí, porque tenemos que encontrar más zonas donde podamos sobrevivir, a ver, vamos a agarrar un poquito de madera por estos lados y listo, ay, no, espérate, falta uno más chicos, ahí está, perfecto, falta uno más, me equivoqué, ahí está, perfecto, ya tenemos todo, ya estamos listos. Es un lugar bastante amplio, ¿qué es eso de allí? ¿Ustedes están viendo lo mismo que yo? ¿Qué es eso de allí? Es como, es como una muralla, ¿verdad? O no sé, o bloques negros. ¿Alguien estará cerca? ¿Y ese pozo? ¿Y eso? ¿Qué es esto? ¿Alguien vivirá cerca de aquí? Y no me he dado cuenta. A ver, vamos a poner esto por aquí. Quizás alguien haya vivido por aquí o esté viviendo por aquí. Hay un cofre. ¡Hay un cofre! Oye, por cierto, mi gorrito de panda está muy bonito. Díganle en los comentarios si les parece bonito. Ok, ya me voy a... Perdón, perdón. Estoy acercando mucho la mirada para que ustedes me vean. Ya, 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 perdón. Ya, ya no me acerco más. O quizás sí. Bueno, ya no, ya. Ya no me acerco más. Pero, ¿qué es esto de verdad? ¿Alguien vive por aquí cerca y no me he dado cuenta? Y hay un cofre. Debería bajar a agarrar ese cofre. Y si el cofre es de alguien, de la persona que vive por acá, y estoy haciendo algo mal, y luego que lo agarro alguien me... Miren, sí, alguien ha estado por aquí. Pero... Pero si alguien ha... Ay, ¿cómo se lo hace? Pero si alguien ha estado por aquí, eso quiere decir que... Puede ser que sea una persona mala o puede ser que no sea una persona buena. ¡Pollito! ¡Dime tú! Mírame a los ojos. A los... ¿Por qué es de más de mi sub? ¡Pollito! ¡Dime, por favor! Dime, por favor. Si la persona que vive aquí es buena o mala, y si agarro ese cofre, ¿me va a ser bien o me va a ser mal? Dímelo, dímelo. No le importo nada. No le importo nada a ese pollo. Bueno, no pasa nada. Yo creo que... Ustedes digan en los comentarios. Voy a por ese cofre, ¿sí o no? ¿Ok? Todos dijeron que sí. ¡Perfecto! ¡Vamos a por ese cofre! Muchas cosas. Y hay que... Pero vamos a ir lentamente porque sí nos puede pasar algo malo. Y quizás la... ¡El agua está envenenada! Y no nos hemos dado cuenta... Espérate. No, 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 no. El agua no va a estar en... ¡Quítate! ¡Cuidado! ¡Dame la... No me tiran los asustados. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, no estaba envenenada! Menos mal, ni yo sabía si estaba envenenada o no. Pero miren lo que encontramos. Una poción mágica y un libro. Pero ¿y esto qué es? Eh... ¿Por qué hay una poción mágica aquí? Y un libro aquí... No estoy entendiendo nada. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué hay una poción mágica? Y por... A ver. Vamos a leer el libro. Mejor... Mejor leamos el libro para entender un poco qué está pasando. Hola, persona que encontró este tesoro. Lo que has encontrado aquí es el comienzo de la mejor aventura que tendrás. Bueno. Quizás no, pero deberías probarla. Te conviene. Adiós. Pues no me está diciendo nada. Lo único que me está diciendo es que... Hmm... A ver. Tenemos una situación bastante extraña y vamos a corroborarla ahorita mismo. ¿Por qué somos los detectives? Detective Mora a su servicio. Estamos en una pradera donde hay un muro negro por allá. ¿Alguien ha vivido por aquí porque tiene cosas construidas por allí? Y porque había un pozo aquí de la nada con un cofre. Y luego me sale que es una aventura que tengo que tomar esto. Bueno. Ya hemos tomado varias veces cosas que no deberíamos tomar, ¿verdad? Bueno. Lo tomamos. Tomamos esto de aquí. Y si no... Y si termino convirtiéndome en una rata. Ya estoy harta de convertirme en cosas que no debería... Pero a ver. Quiero entender un poco. ¿Qué está pasando? ¿Me tomo la posición o no me tomo la posición? ¿Y por qué esto está aquí así? Esto parece una muralla. Es como si alguien hubiese vivido por aquí. Y como alguien ha vivido por aquí y ha puesto esa muralla para que nadie pase. Y si estoy dentro de una zona contaminada y una zona... No, no, no. Ay, espérate. Ahí está. Y si estoy dentro de una zona contaminada y una zona... No, 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 no. Miren, allí hay una construcción. Una muralla. Chicos, dejen su like. Y visitamos esa muralla. Dejen su like ya. Y suscríbanse para visitar lo que hay dentro de esa muralla. Pero... ¿Pero qué es esto? Bueno, ¿sabes qué? Me voy a arriesgar. Y me voy a tomar la poción. La poción no me hizo nada. ¿No? ¿Me cito bien? Soy Mora... Tranquila. Sí. Pues... Ay. Pero espera. Espera. Mora. Mora, despierta ya. Ay, ¿qué pasó? Mora, despierta ya. ¿Qué pasó? Ay, ¿qué pasó? Mora, despiértate ya. ¿Qué es esto? ¿Y dónde...? ¿Qué es esto? Es mi mundo de supervivencia hardcore. ¿Y por qué se está haciendo de día y de noche? ¿Por qué se está escuchando una guitarra de fondo? ¿Yo estaba fuera de la muralla? ¿Qué es esto dentro de la... ¿Esto es tuyo? Sí, 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 sí. Estamos... Este servidor, este mundo, es con mis suscriptores, con seguidores míos. Han estado jugando aquí un buen tiempo. Te he enviado la invitación, pero es que no me haces caso. ¿Qué? ¿Esto era tuyo? O sea, ¿tú no me habías invitado a tu survival para jugar contigo? Esté te invitado, pero no me has hecho caso. ¿En serio? Sí, tuve que hacer una invocación aquí. ¿Esto lo has hecho todo con tus chicos y tus amigos y todo? Y con razón estabas... Con razón cuando te decía para hacer algo y decías, estoy ocupado a jugar. Me siento ofendida, Spartor. Pero te invité y no me hiciste caso. Tuve que hacer un ritual aquí para traerte a este mundo. No puede ser. ¿Esto? ¿Entonces puedo traer a la gente aquí y jugar con ellos? Por cierto, ¿no me regalas armadura o algo? Porque estoy sin nada. Aquí, aquí. Justo ya estaba preparado. Después del ritual dije, bueno, ella me va a pedir armadura como loca. Así que... ¿Qué es esto? Tienes hasta de nidra. Ya está re avanzando. No, 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 no. ¿Entonces puedo traer a la gente que me quiera... A que quiera jugar aquí conmigo? ¿Lo puedo hacer? Exacto, exacto. La IP del servidor está en la descripción. Ahí te lo dejo. Oye, ¿pero qué versión es? Es 1.16.5 hacia adelante. Y los jugadores de Petro, o sea, lo de celular o lo de computadora, pueden entrar a jugar también. También pueden entrar a jugar los que están en celular. Ay, no, 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 no. Y es no premium. Es no premium. Completamente no premium. Entonces voy a poder conocer a todos los chicos que quieran jugar Minecraft aquí y no tengan PC. También pueden usarse el... No, 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 no. Exacto, pero ten cuidado, Mora, que si mueres, no puedes revivir. A menos que Tutín consiga el ítem especial para revivirte. Dices que no, dices que si te mato, no revives. Tranquilo, el modo batalla aún no está activado. Todavía no está activado, o sea, va a haber un día en que se puede activar. Sí, exactamente. Y se acerca la horda de zombies, la horda de los mobs especiales de monstruos, jefes finales. Entonces ahora que vamos a vivir juntos en que te ayudo a construir porque ya veo esto muy avanzado. Tranquila, las misiones estarán pronto. Hay que reunirnos con los chicos para saber cuál será nuestro objetivo en el día de hoy. Sí, 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 sí. Chicos, chicos, ustedes también si quieren entrar están en la descripción. Vengan a jugar con nosotros y a salvarnos si es que nos viene una horda de zombies. Oye, escúchame, si viene una horda de zombies tú me tienes que salvar, ¿ok? Yo solamente tengo una madura de diamante y un tótem. Siempre tonto, siempre tonto. Bueno, chicos, no se olviden, en la descripción están los seis, pero los que son de celular también pueden entrar. Es no premor. En un jacuzzi. Siempre, siempre con su jacuzzi. Bueno, un like por esparto el jacuzzi.